¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Julio Rivera y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os vengo a enseñar 10 formas que utilizamos los maos profesionales para mezclar una baraja de cartas. Empezaremos por mezclas muy básicas y sencillas, pasando por otras mucho más avanzadas e incluso aprenderemos la mezcla faro, una mezcla perfecta en la que las cartas se interlazan una a una. Pero antes de nada vamos a pasar al sorteo. En este vídeo voy a sortear 25 euros en la mejor tienda de magia y barajas del mundo, en magicarddistrip.com. Y lo único que tienes que hacer para ganarlo es estar subido a mi canal, darle al me gusta a este vídeo y comentar cualquier cosa. Estos son los dos ganadores del anterior sorteo y recordaros que estamos en la promoción del Black Friday en magicarddistrip.com barra Black Friday. Tienes el enlace en la descripción y en las tarjetas con unas promociones loquísimas. De hecho, nunca en toda nuestra historia hemos lanzado unas promociones como estas, así que te animo a ir a verlas. Y ahora sí, coge tu baraja y vamos a aprender estas increíbles mezclas de baraja. Una de las formas más básicas que tenemos todos los magos de mezclar una baraja es tan solo cortar y completar. Por supuesto, este movimiento se explica por sí solo y no voy a enrollar a explicarlo, pero debéis conocerlo. Otro de los que vamos a aprender hoy es el Videl Cut, que es básicamente también cortar y completar, pero en la mano. Es mucho más práctico porque muchas veces no tenemos una mesa donde apoyar y debemos conocerlo. Además, si le añadimos esta pequeña floritura, se llama Swing Cut. Para hacerlo, vamos a empezar sujetando el Mechanics Grip, que es la posición básica en la que se sujeta una baraja de cartas con el pulgar en el eje izquierdo, dedo medio anular y meñique en el eje derecho y el dedo índice adelante. Vendremos con el dedo medio y pulgar de la mano contraria, de la mano derecha en este caso, y sujetaremos en el eje corto superior y en el eje corto inferior en la parte de la derecha, en la parte más cercana hacia la mano que estamos sujetando. Ahora el dedo índice partirá a un pequeño paquete, por la mitad o por donde queramos, y vendremos con la mano izquierda y pinzaremos sobre el pulgar y el dedo índice, de esta forma, el paquete. Lo cogeremos, lo pasaremos a la otra mano y sujetaremos en este caso o en Mechanics Grip, que es la posición que hemos visto antes, o en Estrada del Grip, que el dedo meñique está ahí atrás, para proporcionar más agarre y que las cartas no se muevan. Ahora podemos colocar este paquete encima o podemos realizar esto varias veces, cogerlo y cogerlo y cogerlo y así terminamos. Si queremos hacer la versión del swing cut, tenemos que hacer lo mismo, pero en vez de pinzar por aquí, lo que vamos a hacer es, con el dedo índice, contactar la parte trasera de la carta, es decir, en vez de sujetar por aquí delante, vamos a venir hacia atrás, vamos a rotar el paquete sobre los dos dedos índice y fijaos que se queda justo aquí en la posición de Mechanics Grip. Y esto lo podemos también repetir, aunque este prefiero hacerlo yo directamente una vez y completar. Le da un toque más visual y mucho más agradable. Otro de los cortes que existe es el charlier, que incluso si lo llegáis a practicar lo podéis hacer con las dos manos. Es muy visual y queda súper profesional. Para hacerlo vamos a sujetar en Estrada del Grip, que como os he comentado tiene el dedo meñique ahí atrás, y el pulgar a lo largo del eje izquierdo. Ese pulgar va a sujetar con la yema del dedo y va a empujar toda la baraja hacia arriba, de esta forma, para que estén los cinco dedos sujetando la baraja con la yema. Ahora si os fijáis, si suelto el pulgar no pasa nada, o si suelto el índice tampoco pasa nada, pero si suelto los dos, la baraja se cae obviamente. Por tanto, estos dos dedos son los más importantes. Lo que vamos a hacer es soltar el dedo índice, de esta forma, y el pulgar no lo vamos a soltar del todo, sino que simplemente vamos a soltar medio paquete. También el dedo meñique suelta un poco para que sea más fácil que ese medio paquete caiga hacia abajo. O sea, si os fijáis, el pulgar está plano y lo que hacemos es doblarlo un poco hacia arriba, que siga en contacto con mitad baraja, pero que la otra mitad pueda caer hacia abajo. Y el dedo meñique lo hemos soltado, pero nos está bloqueando este paquete de aquí para que no se caiga. Ahora lo único que hay que hacer es el dedo índice, colocarlo debajo de este paquete que está en horizontal y empezar a empujarlo hacia arriba. Habrá un momento que chocará contra el pulgar que tenemos en la parte superior y no podremos seguir. Así que lo que tenemos que hacer es levantar el pulgar y dejar que el paquete de este paquete de aquí sobrepase al otro. Ahora simplemente quitamos el dedo índice y cerramos todo. Este es un corte un poco más complicado y seguramente os cuesta al principio. Otra forma que a mí me gusta mucho en vez de hacerlo así y cerrar es dejar que el paquete se levante del todo y entonces dejarlo caer por gravedad. Para esto, una vez empujamos hacia arriba, tenemos que seguir con el dedo índice hasta lo máximo que podamos para que se quede completamente en vertical este paquete. Y el dedo pulgar, como no llega por encima porque es muy complicado, simplemente está ahí reposando permitiendo que no se caiga. Ahora quitamos el dedo índice, se queda esto de esta forma y el pulgar embuja un poco y cae el paquete. ¿Vale? Por tanto, estando en Stride Grip, soltando el dedo índice y el dedo meñique, levantamos medio paquete o directamente dejamos caer medio paquete, lo que sea más cómodo para vosotros. El dedo índice sube hacia arriba el paquete, sobrepasa el pulgar, cerramos y ya hemos aprendido a hacer el charlier. Os recomiendo practicarlo mucho. Otra mezcla utilizada por los magos es la mezcla hindú porque parece que estemos haciendo algo muy complicado cuando en realidad es súper sencillo. Para hacerlo estaremos sujetando en Stride Grip o Mechanics Grip, da igual, y pasaremos a sujetar la baraja con el dedo medio anular y pulgar de la mano derecha en la parte de atrás del todo, es decir, la que está más hacia nosotros. Lo único que tenemos que hacer es con la mano izquierda coger un pequeño paquete con los mismos dedos que estamos sujetando con la mano derecha, es decir, el dedo medio anular y pulgar, pero con la mano izquierda y por la parte superior, o sea, estamos sujetando por la parte contraria. Cogemos un pequeño paquete, que por aquí lo veis, lo echamos hacia delante y lo dejamos caer en Mechanics Grip o en Stride Grip, como nos sea más cómodo. Y así lo hacemos una y otra vez. Por tanto, súper sencillo, dedo medio anular y pulgar, sujetan en la parte inferior, dedo medio anular y pulgar, sujetan en la parte superior por arriba, cogen un pequeño paquete, lo echan hacia delante y de esta forma vamos mezclando toda la baraja. Ahora vamos a aprender mi preferida de todas, el Overhand Shuffle, porque es una de las mezclas más limpias que existe. Básicamente vamos a sujetar con el dedo medio anular y pulgar, igual que antes, pero por los ejes cortos, es decir, el eje corto superior y el eje corto inferior. De esta forma va a sujetar la baraja completamente en vertical encima del dedo medio anular y meñique de la mano izquierda y el dedo índice se coloca en el eje corto superior, de esta forma, para que la baraja esté bien sujeta y no se caiga. Ahora lo que vamos a hacer es sujetando también con esta mano, por supuesto, se lo vamos a hacer con las dos a la vez, el pulgar de la mano izquierda va a coger un pequeño paquete y va a hacer presión, para que cuando con la mano derecha subamos el resto de cartas, se quede un pequeño paquete en la mano izquierda. De esta forma lo hacemos repetidamente, una y otra vez, y la baraja se empieza a mezclar completamente. Es una mezcla muy limpia, a mí me gusta mucho, podéis hacerlo también carta a carta si queréis, aunque es un poco más lento. Y esta es una mezcla que yo utilizo muchísimo como mago y de verdad es de las más eficientes de todas. Tan solo tenéis que sujetar con el dedo medio anular y pulgar en el eje corto superior, colocamos encima de la mano izquierda sobre estos tres dedos, el índice está ahí arriba para sujetar las cartas y que no se caigan y el pulgar coge un pequeño paquete, arrastra haciendo presión y ya está, subir y bajar. Ahora vamos a aprender la mezcla forrifleo. Una de las mezclas que más profesionales se ve, la típica que vemos en las películas y que las cartas se mezclan muchísimo como veis aquí. Es una mezcla que vale la pena aprender y para ello necesitaremos una mesa en la que apoyar, una baraja que estará en horizontal con respecto a nosotros y vamos a venir con los dos dedos medios y pulgares y vamos a dividir el paquete en dos y colocar uno delante del otro. Ahora, una vez hemos dividido, estos dos dedos medios y pulgares lo vamos a poner en las partes más cercanas al centro, es decir, de aquí lo vamos a mover aquí y además nos ayudaremos con los dedos anulares y meñiques, de esta forma. El dedo índice está arriba para hacer un poco de presión y el pulgar detrás, aquí, para hacer todo el rifleo. Básicamente, como fijáis, el dedo índice hace fuerza hacia abajo para que nosotros podamos riflear las cartas, porque si no, simplemente se levantaría el paquete. Por tanto, ese dedo índice es importante y ahora lo que vamos a hacer es juntar las esquinas de esta forma para que estén ahí una contra la otra y al hacer presión hacia arriba e ir soltando poco a poco el pulgar, estos paquetes se irán juntando y ahora tenemos que colocar uno delante del otro para que ya ahora sí se entrelacen todas las cartas y tan solo tenemos que encuadrarlas bien y mezclarlas completamente. Por tanto, tan solo estos cuatro dedos separan los paquetes en dos, dedos medios y pulgares, vienen adelante, justo hasta el borde, los dedos anulares y meñiques también apoyan para sujetar bien firme la baraja, los pulgares están aquí detrás, justo en la esquina, los dedos índices hacen presión hacia abajo y esto nos permite riflear la baraja de forma muy fácil. Colocamos las esquinas una junto a la otra, las mezclamos, encuadramos los paquetes y ya los juntamos para completar esta mezcla tan vistosa. Vamos a aprender ahora la mezcla americana que seguramente es la que la mayoría de vosotros quería aprender. Se puede hacer tanto en el aire como por supuesto apoyados en la mesa. De hecho, para empezar yo os recomiendo apoyaros en la mesa ya que es mucho más sencillo. Para empezar, vamos a venir con el dedo medio, anular y meñique al eje corto superior. El dedo índice está aquí plegado porque básicamente vamos a pinzar el paquete de esta forma. No lo vamos a hacer así tal cual, pero esta será la posición en la que se queden los dedos. Por tanto, venimos con estos tres dedos a uno de los ejes cortos y el pulgar al eje contrario. El dedo índice, como os he dicho, está ahí arriba. Esto nos permite que el pulgar riflee las cartas porque, como os he dicho de nuevo, el índice hace presión hacia debajo y eso nos permite que se doblen las cartas y que poco a poco, conforme soltemos el pulgar, vayan rifleándose esas cartas. Lo que vamos a hacer es venir con la mano contraria, con la mano izquierda, y colocar el dedo medio, anular y meñique, los mismos tres que hemos usado aquí, justo debajo de la esquina del paquete. Vamos a riflear mitad baraja, de esta forma, y el dedo índice viene justo arriba para pinzar el paquete en la misma posición que estaba el otro. Ahora la mano derecha sube hacia arriba y colocamos el paquete encima del pulgar. Podemos ayudarnos con el meñique para encuadrar bien esas cartas. Y ahora estamos con los dos paquetes en la misma posición. Lo único que tenemos que hacer es riflear los dos, uno junto al otro, y ya habremos mezclado las cartas. Ahora si queremos, podemos juntarlas o podemos hacer la floritura que yo utilizo, que a mí me encanta, que hacen todos los magos, que es esta de aquí, porque hace un sonido espectacular y queda súper profesional. Por tanto, estos tres dedos vienen al eje corto superior, el pulgar atrás en el medio, el dedo índice aquí arriba para poder hacer presión, empujamos hacia abajo, rifleamos la mitad del paquete, sobre estos tres dedos de la mano izquierda, el dedo índice va arriba para pinzar, movemos todo el paquete hasta llegar al pulgar, el dedo meñique aquí ayuda un poco para encuadrarlo, y el dedo índice si queréis también. Y ahora volvemos a la posición de antes. Ahora colocamos un paquete junto al otro, también los podéis poner un poco esquinados, en vez de completamente rectos, para que sea más fácil que las cartas se entrelacen, y básicamente vamos a empezar a dejar caer una a una las cartas. Están completamente entrelazadas, las ponemos una enfrente de la otra, y ahora los pulgares van arriba, ¿vale? Los pulgares hacen presión arriba, los dedos índices van aquí abajo, junto al resto de dedos, y doblamos todo hacia adentro. Los pulgares son los que hacen que todo esto se mantenga. Si yo suelto los pulgares, se quita. Por tanto, no podéis quitar esos pulgares, tienen que estar ahí haciendo la presión, están aquí haciendo la presión, los dos índices van aquí junto al resto de dedos, y cuando estos cuatro dedos, los dedos índices medios, anulares y meñique, los soltemos, los abramos, las cartas empezarán a juntarse. Además, cuando realicéis este movimiento, también las manos, las palmas de la mano, están empujando un poco hacia adentro, para que las cartas vayan saliendo una a una. Es decir, las manos están juntándose un poco hacia adentro y hacia abajo, para dejar caer las cartas. Esto es simplemente probarlo, al principio a lo mejor no os sale, pero cuando consigáis saber la fuerza que necesitáis ejercer, y el ángulo exacto en el que necesitáis ejercerlo, veréis que es muy sencillo. Por supuesto, requiere práctica, pero cuando lo doñinéis, podréis hacerlo sin parar. Y esto, al principio os digo que será más fácil apoyar en la mesa, porque seguramente las cartas se os suelten un poco, pero cuando le cojáis práctica, podréis hacerlo en el aire. Para eso estos tres dedos tienen que estar más hacia adentro, y coger bien el paquete, para que cuando rifleemos no se nos caigan las cartas. Además, los dedos índices están ahí también sujetando, pinzando el paquete, tanto con el dedo índice como con estos tres dedos. Así que de esta forma podemos no sujetarnos sobre ninguna mesa, y hacer exactamente el mismo movimiento. Vamos a aprender una pequeña variación de la mezcla americana, en la que a la carta superior le damos una doble vuelta, y entonces realizamos la mezcla americana. Es una pequeña floritura que podéis añadir, que queda muy vistosa, y el funcionamiento es el mismo. Pero cuando terminamos de realizar la mezcla americana, lo que vamos a hacer es colocar un pulgar en el centro, y el otro pulgar en el extremo contrario. Se va a venir a esta posición, vamos a girar ese pulgar hacia adelante, de esta forma, y va a empezar a rotar. Cuando coloquemos los dedos en su posición natural, lo que vamos a hacer es volver a invertirla para darle esa segunda vuelta. Por tanto, esta carta va a empezar a pivotar, y podemos darle todas las vueltas que queramos. Yo normalmente, con una vuelta, con hacer así, es suficiente. Y ahora, estáis en la posición perfecta, para hacer también la floritura final, en la que las cartas se juntan. Por tanto, hacemos la mezcla americana, venimos con los pulgares aquí, al lado contrario, o sea, básicamente, este pulgar derecho viene a coger la otra carta, la que se ha quedado en la parte superior, le da una y dos vueltas, se queda en el centro, y podemos terminar esa mezcla americana. Para terminar, vamos a aprender la mezcla faro. Una mezcla perfecta, en la que las cartas se interlazan una a una, todas y cada una de ellas, y luego podemos terminar mezclándolas. Una mezcla que una vez la prendas y la dominas, te funcionará al 100% de las veces. Siempre se entrelazarán todas las cartas de forma perfecta, como podéis ver. Para hacerlo, vamos a empezar sujetando en Strattel Grip, y vamos a levantar, al igual que en el Charlier Cut, el paquete hacia adelante, y vamos a colocar el dedo índice justo aquí detrás. ¿Por qué? Porque ahora vendremos con el dedo medio y pulgar a sacar otro paquete de aquí. Vamos a intentar que sean lo más iguales posibles, es decir, partir por la mitad de la baraja, y este paquete que sujetemos, lo vamos a sujetar de la parte superior, con el dedo medio y pulgar en los ejes largos, el derecho y el izquierdo de la parte superior. Lo sacamos, y ahora colocamos el dedo índice arriba. O sea, básicamente, lo que vamos a hacer es, en este paquete de aquí, vamos a sujetar por la parte inferior, con el dedo meñique, y en este paquete de aquí, vamos a sujetar en la parte superior, con el dedo índice. Pero los agarres son iguales. El pulgar en cada uno de los lados, el dedo medio anular en los otros lados, y aquí el meñique, pues obviamente como nos sobra, lo colocaremos también en este lado. Ahora vamos a juntar los dos paquetes, uno contra el otro, que estén lo más cuadrado posibles, pero no lo vamos a juntar completamente horizontal, sino que lo vamos a juntar un poco en diagonal. Y básicamente este paquete se va a deslizar desde atrás hacia adelante, de esta forma, de aquí hacia aquí, además de hacer este pequeño giro, desde esta posición hasta esta posición. Eso tenéis que hacerlo con una baraja que esté relativamente nueva, y que sea de buena calidad, inversa por Bicycle o algo así, como las barajas Jagdler. Entonces, básicamente, tenemos aquí en Strudel Grip, levantado, colocamos el dedo índice atrás, venimos con el dedo medio y pulgar, a sacar mitad paquete, lo sacamos hacia adelante, colocamos el dedo índice arriba, ponemos un paquete junto al otro, fijaos que el dedo índice se pone aquí, para que los paquetes estén bien cuadrados, para que estén los dos muy rectos, los inclinamos un poco en esta posición, y también un poco hacia adelante, y ahora están solo deslizando de atrás hacia adelante, a la vez que venimos también con el paquete hacia abajo, o sea, básicamente el movimiento es venir con el paquete de aquí, hacia aquí, y de abajo hacia arriba. Si juntamos esos dos movimientos de forma sutil y uniforme, las cartas se entrelazarán de forma perfecta. Por tanto, este es el movimiento que tenéis que aprender, y que tenéis que practicar mucho, esto es una cosa de tacto, de hacerlo una y otra vez, hasta que al final conseguís dominarlo. Es simplemente hacerlo de forma sutil, si hacéis fuerza romperéis los cantos de la baraja, los abriréis, y será más complicado hacerlo. Por tanto, muy importante que esté aquí el dedo índice haciendo presión, para que estén los paquetes juntos, hacer ese movimiento de forma sutil, hacia adelante, o sea, en realidad es hacia adelante, pero no es tanto, con un simple gesto así, es suficiente. y también este movimiento de abajo hacia arriba, también es muy sutil, de aquí a aquí. O sea, básicamente, fijaos, pum, si os fijáis, he hecho este pequeño movimiento, no he hecho más, y aquí, de atrás hacia adelante, tan solo hago este movimiento. O sea, es un poquito hacia adelante, y ya todas las cartas, se entrelazan perfectamente, una a una. Así que os animo a practicarlo muchísimo, y ya me decís, qué tal os sale. Y bueno, hasta aquí las 10 mezclas, si también quieres aprender a hacer, un sprint de cartas, que también es súper visual, te recomiendo el vídeo que tengo en las tarjetas, y en la descripción, que es un tutorial completo, sobre este movimiento, que vale mucho la pena aprender, aunque es un poco complicado, te lo reconozco. Así que espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros, darle a me gusta, y comentar, para participar en el sorteo, y nos vemos el viernes que viene, con más y mejor. Chao, chao.